Turistas, bienvenidos el día de hoy a Apan Hidalgo. Turistas, ahora estoy en Chimalpa. Esta es una hacienda aquí en Apan, es un emblema. Esta hacienda era pulquera y ahora están dando recorridos padrísimos. Solo cuesta 320 pesos y pueden pasar su día aquí y comer riquísimo. La verdad se los recomiendo totalmente. Voy a enseñarles qué hay. Oigan, vean esto. Estoy en una auténtica tienda de raya. Y pues les explico más o menos. Aquí es donde se les pagaba a los trabajadores de la hacienda. Y pues ya posteriormente pasaban a donde tenían como productos, carbono, cosas así. Y pues le pagaban porque, como ustedes saben, los hacendados no le perdían. Entonces, de verdad está padrísimo que puedan viajar en el tiempo y ver cómo era realmente antes la cosa. Oigan, pues Chimalpa, por si fuera poco, cuenta con cervecería, con cantina y con pulquería. Entonces, hay para todos los paladares, para todos los gustos. Y de verdad es una experiencia que no se pueden perder, se los prometo. Vean esto, turistas. Una real y súper original cocina mexicana. Como deberían ser todas, yo creo. ¿Qué tal, turistas? ¿No les encanta? Yo estoy fascinada. Aparte la luz es natural y de verdad no tengo palabras. El lugar está padrísimo. Oigan, pues yo ya me pasé a las habitaciones. Por supuesto, ustedes también pueden pasar cuando vengan al tour. Y estoy impresionada de las cosas. Miren nada más lo que está atrás de mí. Es un espejo gigante. O sea, es como 10 veces yo. Nos están contando que estos espejos los hizo Maximiliano. Porque quería imitar a Versalles y a su salón de los espejos. Y era una colección de 10. Aquí tienen 3. Y pues como saben, en Chapultepec hay otro muy, muy bonito. Así que, pues disfruten. Y aquí se han filmado novelas como Amor Real, El Vuelo del Águila, La Senda de Gloria, La Dueña. Donde sale la primera dama corriendo. ¡Yo soy la muerte! Por esta tierra, te juro que yo soy la dueña. Oigan, pues les cuento que el Museo Comunitario antes era una estación ferroviaria. Por supuesto, es una muy importante en Hidalgo. Y tienen diferentes objetos que les van explicando. Algunos de arqueología, otros de pulque y el maguey. Y por supuesto, de la estación ferroviaria. Entonces, la verdad está bonito, vale la pena que vengan. Y pues es gratis. Entonces, no se lo pierdan. Turistas, 100% recomendado. Miren nada más, esto de plano nunca lo había visto ni lo había probado. Es un espagueti con salsa de huit la coche. Y la verdad es que suena muy gourmet, suena muy locochón. Y ahorita les cuento qué tal están. ¡Mmm! ¡Wow! Creo que se ha vuelto uno de mis lugares favoritos. Y platillos, ¿eh? La verdad. Mi parte favorita del vlog es comer. Y pues esto está riquísimo. De verdad. ¡Wow! 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 Turistas, por favor anoten en la bitácora de viajes que tienen que venir al restaurante La Fonda del Ángel aquí en Napa. No se lo pueden perder, de verdad. Sabores que nunca han probado. Delicioso, súper barato. Les voy a dejar los datos. No se lo pueden perder. No tengo palabras. Pues ya acabé el día de hoy en Napa. La verdad conocí cosas padrísimas. Cada vez que voy a un nuevo municipio me enamoro más de Hidalgo. Y sé que vale la pena hacer turismo en él. Los invito a que no se pierdan. En el momento en el que puedan, lásense a conocer su municipio, su estado, todo lo que puedan de Hidalgo. Les dejo mis redes sociales. Regálenme un like si les gusta. Suscríbanse. Y pues nos vemos la próxima. ¡Suscríbanse!